Bueno, pues comenzamos con un poquito de retraso, estamos en familia, a mí me hubiera gustado que hubiera venido alguien más aquí, pero bueno, yo sé que el tema es complicado, es un tema duro más para las 6 de la tarde, pero bueno, vamos a intentar sobre todo aprender muchas cosas esta tarde. Mi nombre ya me conocéis aquí en Soria, es Isabel González Villarroel, yo soy periodista, ejerzo como jefa de informativos en la cadena SER de Soria y quiero daros la bienvenida, sobre todo por hacer el esfuerzo de acercaros hasta aquí, a este acto que organiza la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón, que no sé si saben o sabéis que en 2010 se fusionaron ambas fundaciones y es la que conocemos hoy como Fundación Ortega Marañón, y que ha elegido Soria para celebrar su segunda sesión dentro del Seminario Abierto de Meditaciones sobre Europa. Y es un lujo, la verdad, poder contar con ellas aquí en Soria y asistir a esta actividad de la Fundación aquí, porque es un referente nacional e internacional que promociona la cultura, la investigación, la formación y sobre todo hace algo muy importante y es que abandona la creación de un espacio de pensamiento plural, independiente, en busca del desarrollo sostenible y fijándose en algo que yo creo que se ha perdido, por lo menos en los medios de comunicación, que es el espíritu crítico, y eso la Fundación lo sabe hacer muy bien. Bueno, pues ha creado este seminario abierto la Fundación Ortega Marañón, junto con la Secretaría de Estado para la Unión Europea, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea y Cooperación. Está compuesto por cuatro sesiones, como decía, la segunda es esta, creo que la primera se celebró ya a principios de semana en Madrid, hay otras dos, y se está disertando, se está meditando sobre ideas, sobre valores, sobre propuestas para una Europa en cambio. Nace este seminario con la voluntad de aportar una reflexión, una reflexión pausada, a lo que va a ser la presidencia de España del Consejo de la Unión Europea a partir de julio de 2023, en esa presidencia semestral. Lo que yo quiero hoy, aparte de hacer una reflexión, quiero intentar aportar un valor añadido, que seguro que nuestros participantes en esta mesa redonda lo van a hacer, a la estrategia que prepara el Gobierno para esta fecha crucial, que va a ser para España, julio, el segundo semestre de 2023. Bueno, pues en este espacio de pensamiento, de creación, de opinión, tenemos cuatro personas, cuatro expertos, que nos van a aclarar muchas cuestiones, por lo menos yo voy a intentar que a mí me las aclaren, y si me las aclaran a mí seguro que también a ustedes o a vosotros. Con la de 2023, España sumará su quinta presidencia del Consejo de la Unión Europea desde que entró en la Comunidad Económica Europea en 1986. En julio de 2023 recogerá el testigo de Suecia, en Bruselas, y la presidencia de este órgano, que es el órgano legislativo, brinda una oportunidad para definir las bases de la agenda de prioridades en el seno de la Unión Europea. Es, la verdad, muy importante. Al tratarse del foro de más alto nivel, entre sus funciones están, por ejemplo, definir la política exterior y de seguridad común de la Unión, además de resolver las cuestiones políticas más complejas, como hoy por hoy la invasión de Rusia a Ucrania, con graves problemas de abastecimiento energético para toda la Unión. Bueno, pues tenemos una nueva oportunidad para acercar la Unión Europea a la ciudadanía española, a partir de julio de 2023, pero también de mostrar al resto de líderes europeos los fuertes valores europeístas con los que cuenta España y por los que siempre ha luchado España. Así que vamos a pasar a presentar a cada uno de nuestros participantes, de nuestros ponentes. Comenzamos por el anfitrión, que es el alcalde de Soria. Carlos Martínez, buenas tardes. Bueno, Carlos Martínez es alcalde de Soria desde junio de 2007 y todo indica que volverá a presentarse a la Alcaldía el próximo año, por lo que podría ser su quinta legislatura ya, a partir de 2023. ¿Se presentará? Sí. Sí. Anteriormente fue procurador por las Cortes de Castilla y León entre 2003 y 2007, concejal del Ayuntamiento de Soria desde 1999, ha sido miembro de la Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la FEM, vicepresidente del Consejo de Municipios y Regiones de Europa y vicepresidente europeo del Organismo de la ONU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, el CGLU, siendo la actualidad enviado especial de este organismo de la ONU para la nueva agenda urbana. Carlos es un convencido municipalista, allá donde va siempre lleva este discurso y considera fundamental que los políticos recuperen los puentes, los fuertes puentes con la ciudadanía, para intentar hacerles partícipes de la política. Carlos, ¿qué tal llevar sus clases de inglés? Porque yo sé que usted ha hecho viajes y viajes y viajes a Bruselas, conoce perfectamente la Unión Europea. Todavía flujero, bastante. Bueno, pues usted ha viajado mucho, como digo, con Mercedes Molina y Bañez, con la Catedrática de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid, ha dado guerra y guerra y guerra allí en Bruselas para que finalmente, por ejemplo, a Soria nos hayan considerado una zona profundamente despoblada y podamos optar a medidas muy específicas para desarrollarnos. ¿Es la despoblación uno de los retos o las desigualdades territoriales uno de los retos de la Unión Europea? Lo ha sido siempre. Yo creo que precisamente… Bueno, a ver, antes de meterme la línea, que ya voy, disculpadme, ¿no? Muchísimas gracias, Isabel. Un capítulo de bienvenida y de agradecimiento, ¿no? Agradecimiento, lógicamente, a Lucía y a Fede, la Fundación Ortega Marañón, precisamente por haber acogido a Soria y haber entendido, ¿no? Creo que de una forma más que acertada, que hay vida más allá de Madrid, de Barcelona, en las grandes urbes y que precisamente Europa tiene un grandísimo reto de verse como una solución precisamente en aquellos territorios en los que una política equivocada de la Unión Europea, y hablo de la crisis del 2008, los alejó tanto de aquellos hombres de negro, ¿no? De aquellos personajes siniestros que causaron con unas políticas económicas equivocadas en los que olvidaron que la acción política debe estar, como objetivo prioritario debe tener la mejora de la calidad de vida de las personas y el bienestar del planeta y de las personas como objetivos fundamentales, se pervirtió durante una temporada. Y precisamente eso nos alejó de las instituciones europeas, ¿no? Y es bueno que volvamos a retomar la senda de su Europa solidaria, de esa Europa de las libertades y de los valores fundacionales, ¿no? Que tan entredicho se están poniendo ahora mismo, también precisamente por ser el objeto abatir desde el punto de vista de esas autocracias que a nivel internacional están creciendo y seguramente tendremos un apartado para hablar de ellas, ¿no? Pero hoy la Fundación Ortega ha sabido entender ese mensaje y ha creído que sea Soria, ¿no? Un ejemplo en el que poder ubicar una charla de estas características, ¿no? En paralelo debe pedir disculpas, ¿no? No hemos sabido promocionar evidentemente el evento, no es que a Soria, quiero justificar esta disculpa, ¿no? No es que a Soria no le interese esto, nos interesa muchísimo, ¿no? Creo que es uno de los retos más importantes que tenemos, ¿no? Que Europa visualice esas Soria y esas muchas Soria que pueblan todo el territorio europeo, ¿no? En cualquiera de los países, precisamente, para poder abordar con eficacia las políticas públicas que se ponen encima de la mesa para corregir los desequilibrios territoriales. Decía, la despoblación es uno de los retos a tener en cuenta, es que la despoblación, que al final es un sinónimo de la desigualdad, ¿no? Se produce despoblación territorial cuando existe desigualdad de oportunidades y la desigualdad y la corrección de la misma ha sido uno de los objetivos fundamentales de la creación de la Unión y de aquellas políticas de cohesión que se fundamentaban entre la igualdad de los distintos territorios dentro de los países. Lo que tenemos que hacer ahora mismo es profundizar en eso, reduciendo la escala, no solamente ya para corregir las desigualdades entre los países, sino la corrección de las desigualdades dentro de cada uno de los países, ¿no? Agenda 2030 en Vena, Nueva Agenda Urbana y Agenda Urbana Europea, ¿no? De eso vamos a hablar, ¿no? Sí, de eso vamos a hablar, porque ves como me hagan mucho, Lucía. Una pregunta introductoria a cada uno de los ponentes y a partir de ahí lo desarrollamos. Lucía Sala Silveira es la presidenta de la Fundación Ortega Marañón. Lucía, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Entendemos ahí, perfecto. Sí. Dices que estás bien, pero ¿habías venido? ¿Conocías Soria? ¿Habías venido a Soria antes? Había venido, pero no la conozco. No la conozco. O sea, que tengo el desafío del centro y nada más. Nada más. Bueno, pues Lucía Sala es la directora general, como digo, de la Fundación Ortega Marañón desde el año 2015, cuando se incorpora para impulsar y consolidar el proyecto de Goberna América Latina, Escuela de Política y Alto Gobierno del Instituto Universitario de Investigación Ortega Gasset, donde estuvo al frente de la Secretaría General. Es licenciada en Biología por la Universidad Complutense de Madrid. Lucía Sala participó en el programa de liderazgo para la gestión pública IES en Madrid y entre 2004 y 2006 fue presidenta del Consejo de la Juventud de España. Posteriormente se integra en el equipo de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Culturales, donde llega a ocupar el cargo de directora adjunta. He leído, Lucía, que le preguntaban en una entrevista más o menos reciente si le gustaría dedicarse a la política. Y usted decía que está muy a gusto donde está y que se puede hacer política desde otra forma que no sea, evidentemente, desde los partidos, que yo creo que es cierto. Y también decía en esa entrevista que la ciudadanía participe en las decisiones es clave en la democracia. ¿Usted cree que la ciudadanía participa en las decisiones que se toman desde el seno de la Unión Europea? Bueno, buenas tardes. Antes de empezar la respuesta. Bueno, yo estoy muy a gusto hoy aquí. Yo creo que además para las fundaciones como la nuestra debe ser un deber y casi una necesidad salir un poco de Madrid, porque es que estamos de un centralizado que hay veces que asusta y que además la pandemia lo agudiza. Parece que nos hemos quedado todos en nuestro sitio. Por lo tanto, yo creo que para la fundación y para nosotros que hemos venido hoy aquí, desde luego esto es un lujo. Y desde luego estar acogidos por un alcalde como Carlos en una ciudad como esta, de verdad que es un privilegio. No tengo intención de dedicarme a la política dentro de los partidos políticos, porque soy a los de mis compañeros que lo hacen magníficamente bien. Entonces, hay otros que lo podemos hacer desde la sociedad civil, porque la política es encargarse de los ciudadanos y por lo tanto tiene un amplio sentido. Cuando me pregunta si creo que la ciudadanía participa en la toma de decisiones en la Unión Europea, yo creo que no todo lo que se debería. O creo que uno de los desafíos que tiene esta presidencia española es acercar la Unión Europea a la ciudadanía. Como decía el alcalde antes, las crisis que hemos vivido en los últimos años se han producido esos hombres de negro que nombraba una distancia, y hay una distancia ya en sí misma entre la clase dirigente o la toma de decisiones y la ciudadanía que se agudiza en el caso de la Unión Europea. Yo creo que hay que volver a acercar ese proyecto europeo a la ciudadanía. Hay que hablar de ciudadanía europea como eje central de esa presidencia española, porque ese es el valor añadido que aporta un país como el nuestro, y porque es que la ciudadanía se siente muy europea. Pero yo creo que los procesos, no hay una democracia avanzada sin una ciudadanía activa. Por lo tanto, es necesario mecanismos de participación ciudadana que permitan en todas las cosas escuchar y que la toma de decisiones responda a lo que realmente los ciudadanos quieren. Muy bien, pues me voy a ir con la otra mujer. Carlos, le dejamos para el final, ¿se le parece? Me voy a la derecha y luego vuelvo a la izquierda. Mercedes Guinea Llorente, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. ¿Cuánto ha tardado Mercedes en venir al autobús desde Madrid? Bueno, ha tardado más de lo previsto, diremos eso. Pero creo que eso es significativo. Yo sí quería decir que conozco muy bien Soria, porque he veraneado desde que no recuerdo hasta hace unos años en que ya hice mi vida y mi marido tiró de mí hacia Burgos. Ha sido una traición imperdonable. Pero tengo que decir que es la primera vez que vengo a trabajar a Soria. Y no saben la ilusión que me puede hacer. Y creo que tiene que ser significativo. Yo me dedico a los temas europeos. Me pongo a su disposición para venir a hablar de la Unión Europea cuando haga falta, que es lo que se hace. No otra cosa porque no se hace otra cosa. Pues Mercedes Guinea es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y su principal área de investigación, como dice, es la Unión Europea, su modelo político y funcionamiento institucional, política exterior y de seguridad y defensa y política constitucional. Titular de los módulos europeos, Jean Monnet de la Comisión Europea sobre la aplicación del Tratado de Lisboa y crisis y cambio en la Unión Europea. Es investigadora adscrita al Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, investigadora de la Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación Internacional y miembro de la Ejecutiva del Consejo Federal Español de Movimiento Europeo. Bueno, usted es autora del capítulo sobre el Brexit, del informe sobre el Estado de la Unión Europea y en 2019 advertía sobre el posible contagio de esa salida o de que las negociaciones que se estaban llevando a cabo entonces pudiera tener en el resto o en algunos de los países del resto de la Unión Europea. ¿Considera que ese contagio sigue adelante o se ha paralizado? Yo creo que al revés, todo lo contrario. En aquel momento todavía estábamos un poco sobre el terreno. Era uno de los miedos que teníamos, pero lo que considero en este momento es que el Brexit ha funcionado como vacuna. O sea, ha sido exactamente el efecto contrario. Y si además ya cuando ha pasado el Brexit, fue en junio de 2016, llegamos a 2022, están viendo ustedes cómo está el Reino Unido al día de hoy, ¿no? Vulgarmente diríamos hechos unos zorros con la crisis económica mayor que se haya podido pensar. Porque claro, para una economía abierta y muy performativa, pero sobre todo muy flexible, muy adaptable, el cerrar lo que es la Unión Europea, que es simplemente la libre circulación. Es decir, las oportunidades para hacer negocios donde queramos, como quedamos, con la gente que queramos. Pues ha sido un tiro en un pie. Entonces, esto nos ha hecho aprender. Pero yo creo que el Brexit tiene una enseñanza ligada con la pregunta anterior que no podemos olvidar. El Brexit fue la demostración de que esta trayectoria de siglos, bueno, de siglos no, de años que llevamos, de no explicar a los ciudadanos qué es exactamente la Unión Europea, es el pasto para los populismos y que supone suicidarnos. Así que o empezamos a explicar qué es la Unión Europea o vendrá cualquier cantamañanas, y perdonen la vulgaridad, de extrema derecha, nos venderá una burra, como ocurrió en el debate británico. Porque la mayor minpotencia para los especialistas es que solo se decían mentiras, no había ni una sola verdad. Y esa decisión llevará a lo que ha ocurrido en el Reino Unido, que es su propio suicidio. O sea, no es solamente que la Unión Europea seamos más pequeños, sino que es que los británicos en este momento están en una situación extremadamente grave. Vamos a hablar también de eso, yo quiero preguntar sobre eso. Carlos Carnero, muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, usted es el coordinador de todo este seminario y creo que ya tuvieron la primera sesión, ¿no?, ahí en Madrid, al principio de semana. ¿Cómo fue? Muy bien. Seguro que algo ha visto, ha leído o ha sabido, ¿verdad? Bueno, pues Carlos Carnero es el actual senior advisor de Vinces, es consultora estratégica especializada en asuntos públicos. Él ocupa el cargo desde julio de 2021, presta asesoramiento en los entornos políticos, regulatorio y social, con especial foco en el ámbito europeo. Incorpora una extensa trayectoria en la política nacional europea, porque fue diputado europeo entre 1994 y 2009 por el Partido Socialista. Fue miembro de la convención que elaboró la Constitución Europea. Ha sido también embajador de España en misión especial para proyectos en el marco de la integración europea, miembro del Consejo Asesor de Asuntos Europeos de la Comunidad de Madrid y también director gerente de la Fundación Alternativas. Actualmente es miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano, profesor de diversas instituciones académicas sobre contenido europeo y, por supuesto, como decimos, el coordinador de este seminario. El pasado 9 de mayo, además de este año de 2022, con motivo del Día de Europa, publicaba usted un artículo de opinión muy extenso, muy interesante, y decía que colaborar desde lo privado con lo público para garantizar el éxito del semestre de la presidencia española del Consejo Europeo en 2023, que es una oportunidad extraordinaria de ser europeísta desde un país como el nuestro, dice que se ha reencontrado con su pasado, con su presente y con su futuro como miembro activo de la Unión Europea. Mi pregunta es, ¿es optimista respecto a lo que Europa vaya a aportar? ¿Estamos más preparados que en las otras presidencias, las otras cuatro presidencias o no? Sí, rotundamente sí. Soy muy optimista, no solo respecto a lo que puede ser la presidencia española del Consejo de la Unión, sino a lo que puede ser el recorrido de la Unión Europea hasta esa presidencia. Como decía Mercedes, hay que explicar lo que la Unión Europea es a la ciudadanía para que los populismos de extrema derecha, miremos a Suecia, miraremos quizás a Italia, no nos olvidemos de Francia, no consigan convencer a la gente de cosas que no son verdad. Pero afortunadamente la Unión Europea ha decidido defenderse a sí misma. Y esto es muy importante. Desde que se inicia la pandemia hasta hoy, pandemia, crisis económica, invasión de Ucrania, por tanto guerra, la Unión Europea ha tomado la iniciativa, la delantera. No solamente adopta decisiones que parecían increíbles hace 36 meses, sino que además las explica. El debate, por ejemplo, ayer sobre el Estado de la Unión, protagonizado por la presidenta von der Leyen, fue un ejemplo muy claro de cómo hay que ser directos, hay que ser nítidos. Y hay que decir que gracias a la Unión Europea muchas cosas son hoy posibles. Por ejemplo, que nos estemos defendiendo de una violación del derecho internacional, que hubiéramos recuperado los niveles de crecimiento y empleo anteriores a la pandemia y también que estemos a la cabeza, por ejemplo, de las transiciones verde y digital. De manera que nuestra presidencia, como las anteriores, pero todavía con más razón, puede y debe ser un éxito. En este caso es perfecto que a España le toque ese semestre, porque incluso puede que en ese semestre la Unión Europea esté abordando cambios que la hagan más fuerte, más útil para los ciudadanos, a través de una convención que, por cierto, la presidenta de la Comisión Europea defendió ayer con el apoyo de grandes grupos parlamentarios. Algo que a quien ha estado en ese Parlamento un ratito, como yo, algún tiempo, pues le llena de orgullo y de satisfacción. A partir de aquí yo quiero que abran los micrófonos y que ustedes pues se intervengan cuando quieran, que se pisen, que se pregunten, lo que quieran. Y yo quiero continuar por Carlos Carnero, porque en ese artículo de opinión y al hilo de lo que dice, decía que a España le puede corresponder un papel especialmente relevante en julio de 2023 para materializar esa Unión Europea más ciudadana, más democrática y eficaz a la que aspiramos, porque podría desembocar en el proceso de reforma, no sé si se llamaría reforma del Tratado de Lisboa, puede ser una reforma del Tratado de Lisboa. Bueno, ¿a qué se va a tener que enfrentar España durante su presidencia, al margen de ese auge de los extremismos, etcétera? ¿A qué se va a tener que enfrentar? No sabemos cuál va a ser el escenario. Evidentemente es imposible prever en estos momentos cómo se va a desarrollar, por ejemplo, la guerra en Ucrania y todo lo que ella tiene como consecuencias derivadas, la crisis económica, la crisis energética, la inflación, quizás la recesión, etcétera, etcétera. Pero lo que es evidente es que en condiciones relativamente normales a España le va a tocar en su semestre culminar muchos procesos legislativos abiertos durante este mandato. Y esto es muy importante. Seguramente, después de la presidencia española, es decir, en los últimos seis meses que tendrán a la presidencia belga antes de las elecciones europeas de 2024, no lleguen nuevos proyectos legislativos. Si uno se va al discurso de von der Leyen-Dayer, se encuentran proyectos legislativos importantísimos. Por ejemplo, una ley relativa a materias primas, otra iniciativa para crear un banco de hidrógeno. Bueno, eso tiene su desarrollo. Lo lanza la comisión, lo discute el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión, se llega a un acuerdo, entra en vigor y muchas de esas cuestiones van a terminar desembocando en nuestra presidencia. Pero yo quiero ver, más allá de los procesos legislativos, de los proyectos, de directivas, de reglamentos, algo más importante en nuestra presidencia, que es todavía un nuevo empuje político a la Unión. Cada vez que España ha tenido la presidencia en sus manos, ha tenido un hilo conductor, respondiendo al título de nuestra mesa de redonda, la capacidad para el empuje político. Si uno, por ejemplo, recuerda la presidencia de Felipe González en 1995, estamos hablando de la agenda de relación transatlántica, la cumbre euro-mediterránea, las relaciones iberoamericanas, incluso el nombre del euro. Si recordamos la del 2002, entró en circulación el euro, se puso en marcha la Convención Europea, se dieron pasos importantísimos en justicia y asuntos de interior. Recordemos, teníamos el terrorismo entonces y era para nosotros una lógica prioridad. Pero finalmente, incluso en la de 2010, fuimos capaces de hacer frente a los primeros golpes de la crisis económica o de poner en marcha una euro-orden para tratar la violencia contra la mujer. En fin, cada vez que hemos estado al frente de la Unión, la Unión la ha sentido bien, porque hemos entendido una cosa y es un llamamiento que a mí me gustaría hacer a todos los partidos políticos. Hacer coincidir el interés europeo y español es una garantía de éxito para nuestro país y para la Unión. La frase no es mía, sino de Felipe González. Y tenía más razón que un santo. Me gustaría continuar con lo que estás diciendo. Las presidencias de aquella época fueron exitosísimas y España siempre ha tenido unas señas de identidad respecto al proyecto europeo. Hemos sido europeístas y federalistas. Y sobre todo, hay dos aportaciones españolas. Una, yo diría que idealista y la otra interesada. Pero yo creo que valores e intereses siempre van unidos. La idealista, la ciudadanía europea. Ese conjunto de derechos que tenemos cada uno de nosotros por ser españoles y porque España es miembro de la Unión Europea, es aportación española. Yo propongo que la nueva presidencia dote de contenido, refuerce el estatuto de la ciudadanía. ¿Y a partir de qué? Hablábamos antes de la participación de la ciudadanía. Hemos tenido y ha sido muy desconocido a lo largo de todo este año una conferencia sobre el futuro de la Unión Europea, que ha consistido sobre todo en que se ha dialogado con una serie de paneles conformados por ciudadanos que han sido elegidos al azar. Y los ciudadanos han presentado su lista de peticiones a la Unión Europea. Son muy variadas, 49 peticiones y 300 y pico recomendaciones. Pero lo que destacaría algo muy importante es en el incremento de derechos ciudadanos. Y algo tan tan simples como, por ejemplo, los derechos sanitarios. Una cartilla sanitaria mínima. La posibilidad de que nuestros historiales médicos puedan ser accedidos por otro médico en la Unión. Imagínense qué importante para la gente que vive en otros países o que veranea en otros países. La cuestión de poder acceder a beneficios culturales en el lugar en que uno reside o va a estar temporalmente. Es decir, un desarrollo de todos esos derechos. Yo iría por ahí. Y les decía la otra cosa, lo interesado. Lo interesado es el principio federal de la cohesión, que el alcalde incidía. Eso también fue iniciativa española, en una primera presidencia española. La cohesión la hemos desarrollado principalmente económica y social. También es territorial, es entre estados. Bueno, pues yo ahora recomendaría que la presidencia tire de dos hilos más. Una la aludió ayer la presidenta de la comisión. Una cohesión también intergeneracional, que hacia abajo recorja derechos para nuestros descendientes, tanto en términos del derecho a la educación, a oportunidades laborales, económicas, de desarrollo cultural, pero también en lo que son la gestión sostenible de los recursos. Eso es solidaridad intergeneracional. Dejarles un planeta tan bueno o mejor que lo que encontramos nosotros. Y también hacia arriba, derechos de los mayores. Evidentemente, el más evidente es el de la pensión, pero no solamente eso. A una atención social íntegra y digna, y que les permita hasta el último día de sus vidas, vivir la vida en plenitud mejor que sea posible. Yo lo llamaría por ahí. Y otra cosa que comentaba antes con sus colegas los periodistas. En tiempos hubo dentro del Fondo Estructural FEDER un sexto objetivo, que fue el de la región ártica. Que lo que buscaba era fondos especiales para generar servicios en aquellas regiones en que era difícil llegar por su dispersión, sobre todo poblacional, y por sus condiciones extremas de vida. Vale, en el Ártico uno lo entiende, pero en la España vaciada las condiciones son similares. ¿Por qué no volver a rescatar el objetivo ártico y trasladémoslo a las zonas vaciadas? Y que suponga que un apoyo europeo para generar servicios, que son los que hace falta para generar allí condiciones de vida, condiciones de empleo, de innovación, oportunidades económicas y sociales. Así que yo pediría que trabajáramos por ahí, y son como quien dice dos señas de identidad española. Sin España eso no hubiera existido. Más ciudadanía y más cohesión. Yo hay más cohesión entendida en las dos maneras. La territorial, que está en el tratado, pero no está desarrollada, y la intergeneracional. No sé qué les parece. Son dos ideas locas. ¿Se trabaja más en la Unión Europea que en nuestro propio país contra la dispersión y por un nuevo modelo territorial o no? El problema lo comentábamos antes de comenzar la charla. Se pervierte por el camino. Yo no entiendo que sea tanto un problema de reconocimiento del problema que existe, sino de una medición de la escala adecuada del problema. Es decir, las consecuencias de los países árticos, en la Aponia, en los que sus extremas condiciones climáticas se han hecho que nunca fuera un lugar adecuado para poder sobrevivir, es diferente en las consecuencias de la despoblación generadas precisamente por un exilio obligado por una falta de oportunidades. Durante muchísimo tiempo se han aplicado en gente cantidades de dinero por parte de la Unión Europea precisamente para poder corregir esas desigualdades entre los países. Obliguemos ahora a los países a que esas políticas de cohesión se hagan de una forma mucho más efectiva y eficaz, de la misma forma que nosotros en los ayuntamientos nos obligan para tener a los fondos europeos a tener una nueva agenda urbana, una estrategia de desarrollo urbano social integrado, es decir, entender el concepto integral de la ciudad para poder acometer una corrección de los desequilibrios en diferentes barrios que pueden ser más marginales, podamos entender un mapa de cada uno de nuestros países en que en una escala administrativa ya creada no hay que inventarse nada, ahora son las provincias, podamos entender qué pilares de desarrollo fundamentales y qué prestación de servicios públicos básicos están faltando precisamente para que no se puedan generar las oportunidades de poder desarrollar un proyecto vital en condiciones de igualdad. Y ahí están las infraestructuras logísticas, las viarias, las ferroviarias, las tecnológicas, las políticas de servicios públicos, sanitarios, educativos, de protección social o de oferta universitaria. Eso es lo que tenemos que plantear. Si es que no faltan recursos, es que se aplican mal los recursos. Es que yo no daba un duro, y lo he dicho en alguna ocasión, un euro, perdonad, todavía tengo el duro. Yo no daba un euro a una comunidad autónoma sin que antes hubiera tenido unas directicias de ordenación del territorio consensuadas con todos los grupos políticos y con todos los agentes del territorio. Porque si no, ahí se pervierten y volvemos a generar la concentración de la inversión pública y de las políticas públicas en torno a las grandes áreas urbanas y metropolitanas. Abandonamos el resto de los territorios, generamos una animadversión contra las instituciones, que es el mejor caldo de cultivo contra el populismo y el mejor caldo de cultivo para deteriorar la democracia. Y eso está sucediendo. Y eso es creo que es donde tenemos que intentarlo. Y ese es el grandísimo reto. Yo comparto, y no quería hablar porque me estaba encantando la charla, y apuntaba dos cosas a lo que planteabais. Porque es verdad que nuestro reto es el fortalecimiento de la democracia y nuestro reto es la consolidación de nuestros valores fundacionales como unión. Es decir, una Europa de derechos. Que es el objetivo abatir, como he dicho antes, de todas las autocracias o dictaduras que tenemos en los entornos. No quisiera pensar, aunque lo digo ahí, si hubiera ganado Trump, la pinza hubiera sido perfecta. Se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. Pero ¿de qué forma nosotros vamos a poder blindarnos cuando incluso dentro de la propia unión se cuestionan esos valores fundacionales? ¿Cómo nos vamos a blindar nosotros dentro de nuestra frontera para que en nuestra estructura institucional podamos cambiar los hombres de negro por los hombres arcoiris, que sean igual de estrictos, igual de rigurosos, en el cumplimiento de los derechos básicos, como lo han sido para el ajuste de cuentas? Creo que ese es un reto que para mí es absolutamente clave. Esos hombres arcoiris que vayan a Polonia, vayan a Uriah, le digan, señores, no hay grifo si no se cumple con los objetivos que todos compartimos. Y ese es un riesgo que tenemos ahí. ¿Cómo nos están mirando la estructura institucional de la Unión precisamente desde dentro? Que es, por cierto, lo que se definen como los nuevos golpes de Estado, ¿no? Ya no son militares, sino que son desde dentro. Bueno, eso lo decíamos hace cuatro días. Con Putin ya no sé si se puede decir tan fácil eso, ¿no? Pero yo creo que es ahí donde también tenemos que intentar. No sé, lo suelto ahí porque yo no tengo... Yo creo que tienes toda la razón, porque además si hablamos... Yo de leilo conductor, ¿no?, de las presidencias, cuando Mercedes decía los derechos, yo creo que España es una referencia en derechos civiles, sociales y políticos. Y lo es a nivel de la Unión Europea y lo es a nivel internacional. Pero yo creo que hay otro elemento que también nos caracteriza, que yo lo pondría encima de la mesa, que es la solidaridad. Es decir, el invierno va a ser duro. Y va a ser duro y Alemania va a pasar un invierno muy complicado. España tiene que liderar un proyecto europeo que se base en un principio de solidaridad común. Porque eso es lo que le va a reforzar como unión, eso es lo que nos va a permitir reforzar nuestro proyecto político, como decía Carlos, y es lo que ahora empezaba a hablar, ¿no?, en los diferentes discursos de los diferentes cancilleres alemán hablaba y demás, sobre soberanía estratégica. Es decir, la Unión Europea tiene que dar un paso más dentro de ese proceso, ¿no?, que el otro día Íñigo Méndez de Vigo decía, hay que entender el proyecto europeo no como un proyecto que tiene inicio y fin, sino que es un proceso abierto, ¿no? Muchos que vivimos con mucha frustración cuando el proyecto del Tratado de la Constitución para Europa no salió. Yo creo que ahora mismo hay una demanda a gritos de que hay un proyecto político consolidado, que sea capaz de generar consensos, que sea capaz de generar una unión y que eso permita un liderazgo global en un mundo que está absolutamente convulso, ¿no? Y yo añadiría otro desafío para la presidencia española. La política europea tiene que ser una política de consenso. No podemos seguir en una estrategia de polarización política que lleve a una polarización social tal que el tema europeo esté en la contienda entre partidos políticos. Eso no es posible. Tenemos que abordar la presidencia española desde una política de Estado, desde una visión común, desde un objetivo compartido entre diferentes partidos políticos y entendiendo que no existe futuro en España si no pasa por la Unión Europea. Yo creo que ese ha sido un hilo conductor de las diferentes presidencias. Carlos lo puedes decir mejor porque, de hecho, fue uno de los actores protagonistas de una de ellas, ¿no? Pero la política europea no es una batalla de contienda política. Y tenemos que bajar el clima, tenemos que bajar la tensión política y tenemos que ser capaces de impulsar las prioridades de país, transformarlas en prioridades de la Unión Europea. Porque ese será el éxito de una presidencia española, ¿no? Eso es, yo creo que, bueno, pues en este debate, por aportar… A mí me gusta mucho, alcalde, utilizar una denominación antiquísima, que es el proceso de construcción europea. Porque, efectivamente, este proceso tiene un inicio formal, seguramente tiene un inicio que no es formal, que está en nuestra historia. No podemos definir tal día empezó el proceso de construcción europea, pero no va a tener un final porque estamos un poco sometidos a la paradoja de Zenón. Ese corredor al que siempre le dividían por dos la distancia que le separaba de la meta, con muy mala intención, porque sabemos que eso termina llevando al infinito. Bueno, pues valga el infinito si cada vez mejoramos la Unión Europea, proceso de construcción europea. A mí me gusta decir que la Unión Europea es una unión de valores para garantizar derechos. Esto está muy bien, pero aquí empiezan los problemas. Porque si no se comparten los valores, no se comparten los derechos. Lo vamos a ver con Hungría. Y yo aquí vuelvo a romper otra vez una lanza a favor de la claridad actual de la Unión Europea. Ayer fue el debate sobre el Estado de la Unión Europea. De acuerdo. Hoy el Parlamento Europeo ha votado una resolución con un varapado descomunal al Gobierno de Hungría. Y la respuesta de la Comisión ha sido todavía más. Atención, porque tenemos hoy los instrumentos para parar desembolsos a Hungría, no me refiero al Fondo de Recuperación, si no se cumplen determinados parámetros legales. Por tanto, que nadie se crea que la Unión Europea es una institución buenona, entre comillas, a la que se puede torear con gran facilidad. Esto se ha acabado. Y se ha acabado para bien. Países como el nuestro tienen que estar y están a la cabeza de esa defensa de los valores europeos. Ahora, ¿cómo se garantiza en una Unión a 27 y en el futuro a más que las elecciones en un país no nos hagan un roto a los demás? Porque va a haber elecciones en Italia y el resultado puede ser el que se anuncia. Tenemos un gobierno en Budapest como el que tenemos. Pero claro, si estamos pendientes de cada elección para pensar que es el abismo, de aquí no salimos. Es casi una especie de encrucijada imposible de solucionar. Pero sí tiene una solución. Que es ser cada vez más federales. Porque en la medida que seamos más federales, la ruleta rusa, y decirlo ahora, tiene muchos sentidos, siempre va a estar ahí presente. Ahora, si las elecciones son federales, la unanimidad se reduce y las instituciones comunitarias tienen la capacidad de actuar, entonces las elecciones se tomarán a 450 millones de habitantes. No a 7 o 8 millones de habitantes sin despreciar las minorías. Países pequeños o a las formas minoritarias, lógicamente, de pensar. Esa es la gran iniciativa federalista. Por eso a mí, cada vez que los federalistas, yo creo que Mercedes y yo somos convictos y confesos federalistas, y por lo que oigo, también el alcalde y Lucía y nuestra magnífica moderadora, nos dicen, casi son como aquellos locos con sus viejos cacharros. Siempre están con su pesada monserga federalista. Es que el federalismo es lo más pragmático que hay. No estamos en las nubes, estamos en la realidad. Y si no, a ver cómo se paran las cosas, repito, con una ruleta rusa de 27 estados. Bueno, estoy completamente de acuerdo con Carlos. Y además aquí está el principal tema de la presidencia española. Les voy a contar algo, que no sé si debería o no, pero se lo voy a contar. Antes de ayer tuve la oportunidad de cenar, y fue un gustazo de oportunidad, con una delegación de senadores franceses de la Comisión de Asuntos Europeos del Senado francés. Venían de visita, y fueron viendo gente por el camino, a la Comisión Mixta de las Cortes. ¿Para qué? Para trasladarles lo que han hecho ahora durante la presidencia francesa, pero sobre todo para pedir una cosa, que España tome en serio el liderazgo en abrir la reforma de los tratados en presidencia española. Por eso digo, no sé si puedo decirlo. Creo que hay que decirlo. ¿Por qué? Porque la presidencia checa que tenemos en este momento, pues bueno, los checos en este momento valoran más la Unión Europea que en el pasado, porque la ven como un cinturón de seguridad frente a Rusia. Pero no son federalistas ni europeístas entusiastas, son pragmáticos como mucho. Y los suecos, pues fíjense ustedes, no sabemos lo que puede pasar con el nuevo gobierno sueco que sale de las urnas del domingo pasado. Ahora están unas conversaciones muy delicadas de coalición, pero lo mejor que nos puede pasar es que lleguen a un modelo ladanesa. Y digo lo mejor, y no es muy bueno. Un gobierno de centro-derecha con el apoyo desde fuera de la extrema derecha, que ha sido la segunda fuerza política. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Pero en estas condiciones, Suecia no va a ser europeísta y no va a ser entusiasta, que es la siguiente presidencia. Así que estamos los españoles y venían a pedirnos que, por favor, desde ahora, empecemos a trabajar y a preparar el terreno para poder abrir una reforma de los tratados en presidencia española. Y vamos a entrar en eso porque dentro de la reforma de los tratados también hay muchos matices. Porque tengan en cuenta que estamos en un contexto muy complejo y muy complicado. La primera cuestión, ¿por qué la reforma de los tratados? Carlos lo acaba de decir. En este momento, el principal problema que tenemos es que tenemos muchísimas cosas que hacer. El Tratado de Lisboa, desde que se redactó ya hace 19 años, y en 19 años ha cambiado el mundo radicalmente, porque terminasteis vosotros en junio de 2003, 19 años de tratado redactado, no nos sirve ya. Y además, de hecho, parte del tratado ni se aplica, está obsoleto totalmente. El gran problema que tenemos es la unanimidad. Y lo voy a poner en términos políticos. Pues la unanimidad significa, las decisiones se toman entre el Parlamento y el Consejo. El Consejo son los Estados miembros, que es la Cámara como si fuera un Senado. Y ahí significa que los Estados tienen un voto y un veto. Vale, genial para proteger mis intereses nacionales. Nadie va a tomar una decisión contra el interés de España. Pero tiene dos problemas. Primer problema, la decisión lentísima. Lentísima. Y segundo problema, igual que España tiene un veto, también lo tienen países pequeñajos de apenas 400.000 habitantes como Chipre. Es muy poco democrático. Lo siento mucho, pero Chipre no representa la misma importancia que puede ser una Alemania o una España. Y Chipre nos ha puesto en algún momento con un veto tonto en problemas. Pero es que, sobre todo, la unanimidad, el principal problema que tiene es que es nuestro caballo de Troya. Si cada país tiene un veto, desde el exterior cualquier Estado grande influyente puede mimar un poco a un Estado de la Unión Europea para tener controlada la Unión Europea desde dentro e impedir que adopte decisiones que no le sean favorables. Y existe investigación, la que quieran, sobre los mimos de Rusia a Hungría para vetar decisiones contrarias a Rusia. Y en este momento Orbán tuvo elecciones en abril y hasta entonces se comportó. Pero ya está volviendo a sacar la patita. Ya está rompiendo la unidad en las sanciones. Es decir, la unanimidad es el caballo de Troya, el principal problema que tenemos en este momento. No solo para funcionar como entidad federal, no solo para evitar que los problemas en un gobierno nos contagien a los demás, sino especialmente para no ser controlados desde el exterior por países como Rusia, como China o como Estados Unidos. Hay que decirlo. ¿Eso puede cambiar, Mercedes, o no? Yo creo que tenemos que hacer que cambie. Tenemos que hacer que cambie. Y además hay una cosa que tenemos que recordar. Es que no todo es blanco y negro entre mayoría cualificada. Pongo mi soberanía, que otros decidan, y la unanimidad. Ahí te podemos encontrar una enorme escala de grises. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos técnicamente un freno de emergencia. Un freno de emergencia es, se decide por mayoría cualificada. De repente un país tiene una motivación de interés nacional legítimo importante y que pida que se discute y se discuta hasta intentar encontrar un acuerdo. No es un veto. Es un pedir que yo explique mi posición detalladamente para que me la tengan en cuenta. Y además normalmente se hace en el seno del Consejo Europeo, que ahí funciona como el gran árbitro resolvedor de cuestiones. O podemos ir también a supermayorías. Hay mayorías muy raras en algunas políticas muy extremas. Por ejemplo, en la Unión Económica y Monetaria, que no se han aplicado en la vida. Pero que sea una supermayoría en que pidamos prácticamente al 80% de los estados que reúnan al 70% de la población. Es decir, que sea muy, muy, muy reforzada. Podemos encontrar todas esas fórmulas. No tenemos por qué ir al blanco o al negro de o me quedo dentro o me quedo fuera. En cualquier caso, también hay otra cosa que me gustaría que les quede clara. Aunque la mayoría cualificada parece que yo dejo de lado mi interés y, por tanto, me puedo ver que tengo obligación de cumplir una decisión que a mí no me convenga. Lo cierto es que en la Unión Europea, cuando se decide por mayoría cualificada, no se vota casi nunca. Pero casi nunca son dos o tres decisiones al año. ¿Por qué? Porque la cultura es el consenso. La mayoría cualificada simplemente te lleva a que muevas tu posición. Si tú España, por ejemplo, en lo que se pague por la tonelada de zanahoria, pongamos un ejemplo tonto, me interesa 50 sí o sí. Estoy viendo que todo el mundo, no están los demás dispuestos a pagar más que 20. ¿Qué voy a hacer? Voy a moverme, moverme, moverme hasta poder conseguir 30. Pero voy a moverme. En cambio, en veto significa 50 no, yo veto. No se pagan zanahorias a nadie. Bloqueamos la política. En cambio, con mayoría cualificada tiendes siempre a moverte. Tienes siempre a facilitar una decisión en la que no sacas el 100% de lo que quieres, pero sacas un porcentaje alto de lo que quieres. Así que este es el tema en el que hay que trabajar. Y aunque sea, si no se puede llevar una gran reforma, por lo menos avancemos una mini reforma en acabar con la unanimidad. Porque en este momento así no podemos funcionar. Es que esto no lo entiende la ciudadanía. Yo creo que ustedes son conscientes de que no lo entiende. De hecho, la ciudadanía, gran parte de la ciudadanía, no entiende cómo funciona la Unión Europea. No entiende cuáles son sus órganos, qué competencias tiene cada uno de los órganos. Yo no sé de quién es culpa o responsabilidad, no sé si de los medios de comunicación, porque todos los días, y más ahora, está la Unión Europea, el trabajo de la Unión Europea, Ursula von der Leyen en las noticias. Pero uno no acaba de entender qué se vota, qué no, quién vota, qué resolución sale, si se transpone a un país o no. Uno no lo entiende. Yo soy la primera. Y yo no sé de quién es culpa, a Carlos, su responsabilidad, de los medios, realmente. A ver, nuestra no es, que conste. Vamos a quitarnos una culpa, por lo menos, de encima. Cierto, la información es ahora mismo apabullante. Apabullante. Recuerdo cuando yo estaba en el Parlamento Europeo que salir dos líneas en el país o en otro periódico de ámbito nacional era un éxito asombroso. Ahora, sin embargo, el Parlamento Europeo está a página batiente, la comisión, el consejo. Lo que pasa es que yo pediría a los medios, por favor, una cosa. No dramatizar al extremo cuando se habla de debates y toma de decisiones en la Unión Europea. Porque da la impresión, si uno lo ve desde fuera, que cada discusión nos lleva a la catástrofe o al paraíso. Y, lamentablemente, el paraíso no existe siempre y, afortunadamente, la catástrofe tampoco. De manera que siempre tiene que haber términos medios. Es lógico que haya discusiones. O no las hay, por ejemplo, en el Congreso, los diputados y el Senado. O en un Parlamento Autonómico o en un ayuntamiento. Claro que las hay. Y no por eso desaparecen las ciudades, las regiones o los países. Es el caso de la Unión Europea. Ahora, la cuestión es esta. Nos podemos encontrar, Mercedes, con una situación en la que tengamos gobiernos dispuestos, a poner muchos palos en las ruedas, que tienen en su mano un bastón que es la unanimidad para la reforma de los tratados. Entonces, es algo sobre lo que tenemos que reflexionar muy profundamente. cómo sortear una situación de esas características. Ahora, hay una condición necesaria para hacerlo, que es la voluntad política. Intentar quedarnos en el traje que tenemos y solucionar de facto con decisiones que a veces no se sabe si están dentro o fuera de los tratados o medio pensionistas. No se puede. No se puede, porque eso va contra la seguridad jurídica y contra la seguridad democrática. De manera que esto es algo que debe plantearse a la presidencia española. Después de nosotros vienen los belgas. Porque hay que decir, amigas y amigas, que nosotros tenemos la presidencia dentro de un trío de presidencias. Nuestro programa estará dentro de un programa de otros dos semestres, 18 meses. La siguiente es Bélgica, pero la siguiente es Hungría, que ya nos tocó este trío en 2010. Bélgica, Hungría y España. ¿Cómo hacerlo? Para mí también hay una cosa fundamental. Transmitir a los ciudadanos la utilidad de lo que hace la Unión Europea. Y en ese sentido yo creo que los alcaldes tienen una importante responsabilidad, como lo tienen los presidentes de la comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque no se puede producir una tormenta de eurodiputados cada viernes, tratando de explicar lo que hacen, los ciudadanos terminarían huyendo cada viernes, si no se hace todos los días, por parte de quien está en la misma cadena y en el mismo orden jurídico, que en este caso son los gobiernos nacionales, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos. Y yo rompería además una lanza. Hay que dar mucho más poder a los ayuntamientos, a los municipios en la Constitución Europea. Se decía que no existe Europa de las regiones y esta avanza viva. Pero ahora no caigamos en que no existe Europa en las ciudades, porque si no, ¿dónde se aplican estas decisiones? Y en ese sentido yo creo que es muy importante la experiencia que el alcalde nos puede transmitir también. No sé por dónde empezar, porque he pasado escuchando a distintas intervenciones de una parte claramente pesimista, cuando hablabas de la importancia y la necesidad del consenso cara al nuevo semestre. Yo le comentaba a Mercedes, así por lo bajo, el consenso va a ser muy difícil en plena campaña electoral de las generales. Y dada la situación actual en la que todo es utilizado de una forma irresponsable y partidista, por un bloque cuyo objetivo es la restauración, la recuperación del poder de la Administración General del Estado. Y ahí lo veo ciertamente pesimista. Por otro lado, y ya por ver el vaso medio lleno, soy claramente optimista en el que sí que existe una voluntad política de la Unión Europea. Lo comentabas al principio, comentaba Mercedes Carlos, y decía, estamos viendo cosas que no hubiéramos visto nunca. Se me saltan las lágrimas viendo a Monderlayer. Es verdad. Y nunca hubiera pensado que me hubiera emocionado escuchando a esta señora. Y ahora, oye, si es que habla de lo nuestro. Y bienvenida sea a la recuperación de un discurso en el que las personas vuelven a importar a la Unión. Por eso cuando planteamos, es que el Brexit ha sido la vacuna, que ha sido una frase que me ha encantado, el Brexit ha sido la vacuna y el antídoto de la misma ha sido el viraje de 180 grados que se han producido en las políticas europeas. El ejemplo que se ha dado, no solamente con la reacción con el Brexit en torno a una unidad, pero si es que la respuesta que se ha dado a la pandemia y la respuesta que se ha dado a la post-pandemia, a la crisis económica y la que se está dando ahora con la invasión de un país aliado, un país vecino, un país ya de la propia Unión Europea, como lo podemos considerar ya Ucrania, desde el punto de vista del flujo de las personas. Es decir, ¿cómo no vamos a ser optimistas en lo que es obligado y necesario, que es la reforma de los tratados, en esa voluntad política? Es que tendrá que hacerse sí o sí para poder seguir avanzando y seguir fortaleciéndonos si no queremos explotar como comunidad. Y no puedo estar mal de acuerdo en lo que has puesto encima de la mesa ahora. Los gobiernos locales, las ciudades, es que somos, por mucho que nos generemos, y en España lo sabemos mucho, esas estructuras administrativas, supramunicipales, que han acaparado el 80% del poder de este país, que son las comunidades autónomas, y que esa segunda descentralización no llega nunca porque la resistencia a la pérdida de poder es absoluta. Pero cuando hay que llegar a la ciudadanía y cuando tiene que ser ágil en las respuestas con procedimientos, siempre se buscan los gobiernos locales por su eficacia en la gestión de los fondos. Y por tanto, claro que necesitamos una interlocución mayor y una silla, no en la mesa para ser protagonistas de la escena, sino precisamente para elaborar la escena, para redactar esos tratados, para ser partícipes de los mismos y tener una silla en la mesa de toma de decisiones al igual nivel que en otras estructuras administrativas jerárquicas que son niveles de democracia tan válidos o más que unos ayuntamientos, que por cierto es la corporación más antigua de la sociedad en torno a la gestión del día a día. Por tanto, claro que necesitamos estar ahí, pero hay una resistencia brutal para hacernos hueco. De hecho, en la lista de tarjetas que ha leído Isabel cuando habla de mí, hablamos de CMRE, Consejo de Municipios y Regiones de Europa, pero somos una asociación, no tenemos un hueco en la institución. Está el Consejo del CPLRE, pero es un mínimo. Y en el Comité de las Regiones, que aquí, malentendida región, se ha fagocitado por parte de las comunidades autónomas, sino que nosotros somos convidados de piedra en el que prácticamente te callan cuando vas a hablar. Y la interlocución con Naciones Unidas lo tenemos a través de CGLU, CGLU, Cielo de Locales Unidos, pero que es, igual que la FEN en España, una asociación de municipios sin enganche, sin percha institucional, a la que somos tratados como sociedad civil y no como estructuras administrativas de la democracia. Por eso la institucionalización de la participación de los gobiernos locales es clave. Y yo, se me hable en las razas de las vestiduras cuando muchas veces dicen, no, no, es que los alcaldes o alcaldesas no pueden estar sentados ni en el Senado ni en las Cortes de Castilla y León. Pues qué bien, estamos restando, quitando la participación, con una mala excusa de 8.300 alcaldes y alcaldesas que tiene este país y, por tanto, la imposibilidad de abordar con realismo las problemáticas que tenemos y estamos viendo en esos territorios. Pero en una jornada territorial se cuestiona la participación de los responsables públicos de la ciudadanía, elegidos democráticamente. Increíble, ¿no? Pero eso es una realidad que está ahí, ¿no? Y cuando habla, hemos hablado también, ¿cómo lo hacemos? La dificultad, te preguntabais, a ver, ¿no? Es que la democracia no es fácil, es que la democracia es muy complicada. Es que mi madre no lo entiende, que pongo yo siempre de ejemplo, ¿no? Por mi madre, que siempre la pongo de ejemplo. Mi madre no lo entiende. Mi madre y la de todos. Pero sí que es entendible cuando mi madre va a la comunidad de vecinos y para alcanzar una unanimidad en la comunidad de vecinos es imposible, ¿eh? Pues esto es lo mismo, ¿eh? Esto es lo mismo, pero con un conflicto de interés es mucho mayor que el de si es de una comunidad de vecinos. Por tanto, también hay que intentar hacer una pedagogía en lo que es la propia democracia, ¿no? Es decir, es que eso de cuando dicen, no, no, es que las leyes educativas pongan ustedes de acuerdo, estoy harto de las leyes educativas, pero es que yo pienso lo contrario que usted en cuanto a educación. Si yo la quiero pública y universal, que sea un derecho y usted la quiere como un negocio, ¿cómo me voy a poner de acuerdo con usted? Es imposible. Por mucho que me griten todos los días, podemos intentar buscar la mayoría glorificada para intentar, bueno, que sea lo más, ¿no? Pero es que hay cosas que ideológicamente son tan difíciles de ver igual que necesitamos para poder avanzar un bloque de mayoría suficiente, con porcentajes, con voto, ¿no? Porcentual también en cuanto a representación, que protejan las minorías, que aquí tenemos que ser protegidas, también desde el punto de vista territorial, pero que nos permite avanzar. Y yo sí que soy optimista, ¿no? Porque hay una voluntad política ahora mismo que creo que es clara, ¿no? Y mucho más porque estamos viendo a las puertas de Europa lo que estamos viendo. ¿Algún apunte por aquí, Lucía? Yo así, por esto de provocar un poco, yo tengo mis dudas de si la presidencia española tiene que abrir la reforma de los tratados de la Unión, por muchas, por varias razones. Una de las que decía, pero bueno, al lado de Carlos y Mercedes, me siento un poco así, incluso soltar esa opinión, ¿no? Pero teniendo en cuenta el trío de los que vienen detrás, ¿no? De los belgas y de los húngaros, teniendo en cuenta el contexto internacional, con una agresión de Rusia en el seno de Europa y en las puertas de la Unión Europea, con un contexto complejo, ¿no? China, Estados Unidos, abrir un proceso que no es fácil, que requiere muchísimo tiempo, un proceso complejo, una convención. Abrir un proceso de esas características con gobiernos que sabemos que están saliendo anti-europeos y con la reciente salida de Reino Unido, digo, ostras, espérate, que a lo mejor debemos de consolidar un poquito más, vamos a ser mayoría para poder abrir el debate de cómo nos reformamos. No vaya a ser que abriendo el debate de cómo nos reformamos, perdamos derechos conquistados, valores compartidos y ese proyecto en el cual, bueno, íbamos lentos, pero bueno, de momento íbamos seguros, ¿no? Es decir, que a mí me genera un poco de vértigo, ¿eh? O sea, esa parte. El otro día, incluso en el debate que hubo en Madrid, había quien se posicionaba radicalmente en contra de abrir ese proceso, ¿no? Yo creo que en pocas de crisis como las de ahora, ponernos mucho teniendo en cuenta los que tenemos, lo que ha pasado en Suecia, lo que puede pasar en Italia, que lo comentábamos hoy en el coche viniendo, lo que tenemos en Hungría, ahora Polonia parece que es los más europeos del mundo porque, claro, tienen la frontera como la tienen y entonces, bueno, no hay nada que una más que un enemigo común. Pero, desde luego, yo creo que tengo, bueno, que sería prudente, ¿no?, a la hora de pensar, aunque vosotros sabéis muchísimo más, ¿no? Pero, y respondiendo a la pregunta que tú hacías antes, y retomo lo que decía el alcalde ahora, yo creo que es que el funcionamiento de la Unión Europea es un funcionamiento muy complejo, técnicamente muy complejo. Yo creo que no se puede aspirar a que la ciudadanía sepa al detalle cómo funciona técnicamente la Unión Europea, porque no es necesario, yo creo que tampoco. Igual que no sabemos cómo funciona nuestro Parlamento y Senado al detalle, ¿no? Yo creo que la obligación de los poderes públicos es transmitir lo que significa el proyecto europeo, las tomas de decisiones que hay, y por eso creo que es fundamental articular la participación formal de los gobiernos locales en el proceso de la Constitución Europea, porque si hay una administración cercana al ciudadano son los ayuntamientos. Por lo tanto, cómo acercas tú una determinada política es a través de lo local, de lo cercano, y eso hay que traducirlo. Es imposible pensar que todos, o sea, yo misma, yo no tengo ni idea, yo no soy como vosotros, un experto en la Unión Europea, por lo tanto, y todo el funcionamiento técnico de un gigante como es la Unión Europea, yo creo que eso es imposible. Lo que hay que intentar acercar es esa perspectiva en positivo de lo que significa, porque desde luego España no sería lo que es hoy si no está en la Unión Europea, y no cabe futuro si no pasa por la Unión Europea. Yo creo que esto es clave, ¿no? Y por eso yo creo que los gobiernos locales tenéis una especial responsabilidad, no teniendo el lugar especial que debéis de tener. Y en la misma línea, el reforzar la función del Parlamento, porque todas las reuniones que yo tengo, que tenemos en Bruselas, precisamente cuando te juntas con los parlamentarios, los parlamentarios, si es que aquí los que mandan son cuando se juntan los países, los gobiernos de los países. Nosotros tenemos un poquito más responsabilidad, es decir, necesitamos un Parlamento Europeo que realmente ejerza de controlador de las decisiones y las ponga encima de la mesa, para que la ciudadanía también entienda que su voto al Parlamento sirve para algo. Perdona. Bueno, me he ido apuntando aquí un montón de cosas y no sé por dónde empezar. ¿Cómo acercar la Unión Europea al ciudadano? No, es cierto que es compleja, es cierto que tenemos que, acostumbrándonos a pedir responsabilidad a nuestros representantes, esa es la primera. Pero yo creo que también hay tres dimensiones, dos que son serias, y la otra les puede parecer un poco más folclórica, que tenemos que desarrollar más. Las serias. Primero, uno de los problemas fundamentales que tenemos en España, y aquí voy a ser muy crítica y muy dura, es que el Parlamento Nacional, las Cortes, no cumplen con su papel de controlar la acción del Gobierno en materia europea. Y no va a controlar este Gobierno y este Parlamento, es una cuestión estructural que ha pasado siempre. Dicho de otra manera, nuestro Gobierno es parte del Gobierno colectivo Unión Europea, del Consejo Europeo. Es decir, cuando votamos a presidente de Gobierno, le elegimos para dos trabajos, para gobernar España y para gobernar la Unión Europea. Pero nunca da cuentas por cómo se gobierna la Unión Europea. Y otra vez, no lo entiendan como una crítica a este presidente de Gobierno. Esto ha pasado siempre, es un problema del sistema político. Eso tenemos que trabajar, y es fundamental para poder acercar Europa al ciudadano, para que sepa exactamente qué se está haciendo juntos. Segunda cuestión seria, y sale también de las propuestas de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, es decir, lo que han pedido los ciudadanos. Metamos la formación sobre la Unión Europea en los planes educativos, asignaturas, ¿para qué? Se podría titular Educación para la Ciudadanía Europea. Si somos ciudadanos europeos, pues conozcamos cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. Y la folclórica. Fíjense cómo casi todos nosotros somos bastante conocedores de cómo funciona el sistema político estadounidense a través de la ficción, de las pelis y de las series que nos apasionan. Yo propongo una línea cultural, pero que a la vez es de formación política, en que utilicemos la ficción para acercar Europa al ciudadano. Una serie, hay una francesa, pero es muy extraña, o sea, no entraría en el gran público, pero en que explique cómo se toman las decisiones. Utilicemos, no, utilicemos el cine, la literatura, los cómics, y yo creo que eso se puede financiar y es una idea fácil para ir poco a poco llegando a la ciudadanía. Entro en un tema un poco serio. Lucía, el problema es que para abordar todas esas crisis que tenemos y que has delimitado muy bien, necesitamos otros tratados y necesitamos acabar con la unanimidad. Mira, para abordar las vulnerabilidades de la crisis de Ucrania, se adoptó la agenda de Versalles en marzo, que es la cuestión energética, económica y defensiva. El problema está viniendo ahora con la implementación, que no podemos ponerla en marcha. ¿Por qué? Porque se deciden los tres ámbitos por unanimidad y que estamos peleándonos y dejando sin contenido porque no somos capaces de llegar a acuerdos. Entonces, necesitamos romper esa barrera. Ahora, yo creo que la clave está en lo que has dicho, cómo reformar los tratados. Yo ahí no he entrado antes. En el cómo podríamos, a lo mejor, no elegir una convención, sino entrar en una reforma limitada a acabar con la unanimidad en algunos ámbitos. Hay fórmulas en el tratado, que no les he explicado, son muy complicadas, pero existen. Es decir, podemos empezar, y esto puede hacerlo la presidencia española, en un poquito a poco. Podemos hacerlo. Y también otra cosa en el cómo. La gran reforma, yo creo que la gran reforma es necesaria. ¿Que tenemos muchos países reacios? Sí. ¿Y por qué no explotar una idea que está encima de la mesa desde hace un montón de tiempo? Que además yo creo que luego se expandiría. Que es el grupo pionero. Hablar con los países y decir quiénes estáis dispuestos a ahora refundar Europa en la senda federal. Puede que fuéramos un grupo importante. Desde luego, ya en una carta que hubo en junio, éramos los seis grandes los que estábamos dispuestos, más otros. Y yo tengo claro que los que en este momento están valorando especialmente la Unión Europea, por lo que tiene de cinturón de seguridad frente a Rusia, por ejemplo, los checos o los polacos, posiblemente se iban a ir usumando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Creo que puede ser un elemento movilizador. Por eso creo que el trabajo de la presidencia española, y desde ya ni siquiera esperar a que llegue la presidencia, es hacer este estudio. ¿Hay ánimo para una reforma general o intentamos una mini reforma en temas que sean muy operativos y muy rápidos? Y segundo, la gran reforma habría un consenso para sacarlo en forma de grupo pionero, se llamó esto, de grupo adelantado. Y tengo claro, y además lo hablaba el otro día con los franceses, que en este momento hace falta liderazgo. Si se dan cuenta, estamos en una crisis de liderazgo a escala de la Unión terrible. Y España lo que debería intentar es una resurrección de un liderazgo intergubernamental colectivo. No solo España, sino que España pactara y encontrara fórmulas con otros países que quieren lo mismo, que son conscientes de la necesidad de reformar. Y además será inteligente si lo hace sobre una base de ideologías políticas diversas. ¿Por qué? Porque siempre han funcionado los liderazgos cuando eran compartidos entre las grandes familias políticas. Desde luego, Macron tiene muchos problemas internos, pero decían los franceses que se apuntaría al carro. Tendríamos a los liberales. Lo que nos toca es buscar a alguien de derechas, porque Solz, el alemán, también lo tenemos en esta idea, si han oído su último discurso, pues iría por ahí y sería cuestión de irlo abriendo. Y además yo creo que inteligentemente no quedarnos solo entre los estados grandes. Meter también a medianos, meter también a pequeños y a diminutos, para que sea una representatividad. Así que yo creo que ahora lo que la presidencia debería hacer es trabajar estratégicamente en fomentar un liderazgo colectivo amplio y en ver en qué condiciones para qué reforma bajo su liderazgo. Yo estoy de acuerdo con Mercedes, deberíamos promover una serie de muchas temporadas que fuera asesinato en el Parlamento Europeo, por ejemplo, o secuestro en el Consejo de la Unión, porque nos permitiría explicar, al menos en los títulos, qué es el Consejo de la Unión, cómo funciona el Parlamento Europeo. Pero el asesinato se puede producir en Estrasburgo, pero puede haber sido preparado en Bruselas e incluso gestionado en Luxemburgo. Así nos enteraríamos de que hay tres sedes del Parlamento Europeo. Por cierto, la de Luxemburgo, ahora con una sede enorme que yo no sé exactamente para qué puede servir. Claro, no es tan difícil entender el funcionamiento de la Unión Europea. De hecho, cuando yo lo pienso, porque todas las noches me acuesto pensando, sin duda alguna, es muy sencillo. Por ejemplo, es más sencillo que el funcionamiento de los Estados Unidos, que tiene más trampas que un coto de caza. Que si hay una orden presidencial ejecutiva, que si una mayoría se puede sacar por aquí en el Congreso de la Unión y nadie sabe exactamente por dónde va a salir el conejo de la chistera. Aquí es muy claro. Aquí hay 27 Estados miembros y varias instituciones comunes, que son las propias de un Estado de Derecho. Parlamento, Gobierno, Consejo y Comisión, el Tribunal, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas. No es tan difícil. Por ejemplo, si nos hubieran hecho caso a los de la Convención y hubieran decidido llamar ley y ley europea a lo que hoy son reglamentos y directivas, si el tratado no se llamara tratado de la Unión, que tiene dos partes, el tratado de la Unión Europea, el tratado de funcionamiento, cuando tratas de explicar esto ya el ciudadano ha salido corriendo, ya ha salido de este parque varios kilómetros y se llamara Constitución, pues esto sería muy sencillo, muy sencillo o más sencillo de entender completamente de acuerdo con el tema de las asignaturas. Por ejemplo, alguien que sale como ingeniero de una facultad necesita saber algo de Derecho Europeo, porque buena parte de lo que va a hacer tiene leyes europeas en vigor. No digamos un químico. Este agua la bebemos con seguridad, sin preguntarnos si nos puede hacer daño. ¿Por qué? Porque responde a una garantía de calidad y trazabilidad establecida para todas las aguas que se producen en la Unión o bien importadas de la Unión. Somos un poder normativo fuera también. Ahora, yo sí defiendo una convención. Claro, ¿cómo no voy a defender una convención si me lo pasé tan bien en aquella convención? ¿Sería por mi parte absurdo no hacerlo? No, la razón es otra. Precisamente en la dirección que estabais diciendo, Lucía, Mercedes, alcalde, hay que darse tiempo. Y la convención sirve para ir sedimentando propuestas. Cuando empezó la convención constitucional no teníamos ni mandato constitucional. Nos llamaron a responder a los llamados interrogantes de Laken que parecían el examen de una oposición a notarías. Y decidimos que respondíamos con una constitución a lo largo prácticamente de 15 meses. Esos 15 meses sirvieron para ir puliendo diferencias, generando consensos, estableciendo acuerdos entre diferentes países, norte, sur, familias políticas, instituciones. Y al final salió una constitución. Por cierto, es el Tratado de Lisboa actual, en buena medida. Entonces, esa convención, si empieza cuando tiene que empezar, nos llevaría a una desembocadura en la presidencia española. A lo mejor en la presidencia española no se produce la conferencia intergovernamental que tiene que aprobar un nuevo tratado reformado. Pero sí una desembocadura de la convención. Lo que, por cierto, para España sería muy interesante. Porque una convención no se bloquea, no se vota. Yo recuerdo a Yiscar de Sten interpretando el consenso mayoritario. Mientras que una CIG es unanimidad. Y cualquiera puede bloquearla. Eso te da tiempo también para que haya movimientos políticos. No está escrito lo que puede ser hoy el resultado de las elecciones italianas. Y tampoco está escrito lo que puede ser el devenir del gobierno que salga. Incluso al que sea, aunque sea el que yo no quiero que salga. Eso puede evolucionar. Y en otros países igual. Entonces, yo creo que eso da una perspectiva de la utilidad. La convención, por otra parte, el Parlamento Europeo no permitiría que hubiera una reforma del tratado sin convención. Una reforma del tratado de la Unión Europea solamente se puede hacer sin convención. Si así lo autoriza el Parlamento Europeo. Y el Parlamento Europeo no va a autorizar que no haya convención. Porque si no hay convención, se queda de mirón. Y el Parlamento Europeo no está para quedarse de mirón. Yo llegué al Parlamento Europeo, y como pueden testificar aquí personas más jóvenes que yo, como la senadora María de Goyen, en el año 94. En el año 94 no había ni fax, ni correo electrónico, ni teléfono móvil. Yo ni siquiera tenía despacho. Aquello era muy curioso. De entonces a hoy había un Parlamento deliberativo. Y hoy hay un Parlamento que es un Parlamento legislativo, una autoridad legislativa e incluso una autoridad presupuestaria. Entonces, eso tenemos que utilizarlo al máximo. Hay una cuestión para la que no hay tiempo. Usted dice que para esto sí que hay tiempo para pensar. Pero hay una cuestión que a mí me preocupa muchísimo y como a mí, a los ciudadanos. Y a ver si ustedes son capaces de, no sé, de darme alguna, no solución, pero por lo menos alguna opinión que a mí me valga o que me aclare ciertas situaciones. Esa es la dependencia energética, yo creo, de los combustibles fósiles que tenemos en Europa. Aquí uno percibe que Europa va como pollo sin cabeza porque no le damos solución real e inmediata a este problema. El gas. Yo soy, por ejemplo, presidenta de mi comunidad ahora. Tengo que decidir qué tarifa de gas central quiero para mi comunidad. Eso es difícil. Me reúno con el administrador de fincas un par de veces a la semana. Y según las noticias que salgan en televisión sobre la Unión Europea, así me ofrecen las empresas un precio de kilovatio u otro. Por lo menos dos veces por semana me cambian la tarifa. Y luego uno ve la factura de la luz y dice, uy, pues aquí pone no sé cuánto por la excepción ibérica. Ah, pues esto de la excepción ibérica. ¿Será eso que se ha probado en Europa? Que no mucha gente sabe lo que es, aunque sí que nos hemos esforzado por explicarlo. Mientras en la Unión Europea se está potenciando el uso de las energías renovables, la Agenda 2030, etc. Se está a la vez asegurando el abastecimiento de gas, pues otra vez de Orgelia, Estados Unidos. Se están poniendo en marcha centrales térmicas de carbón que se habían cerrado, como en Alemania. Se está pensando otra vez en fomentar la energía nuclear, que es limpia pero sale del uranio, que es un mineral también que es limitado. Entonces, uno no sabe a qué atenerse, si utilizar energías renovables o no, si volver al gas, si el gas me lo van a poner más barato. Pero, ¿qué pasa aquí? Porque es algo que en 2023 y en julio de 2023 esto va a estar todavía de máxima actualidad. Mercedes, por ejemplo. No, lo que pasa es que tenemos en este momento un desacople entre el corto plazo, el medio y el largo. Estamos trabajando en la transición ecológica para eliminar al máximo, ese es nuestro objetivo para el año 2050, cualquier energía de origen fósil de nuestra producción energética, ¿no? Entonces, la cuestión, y vamos muy bien en ese sentido, pero la cuestión al día de hoy, eso no nos importa. Cuando tenemos claro que en una ciudad como esta, en unas semanitas tenemos que encender la calefacción, ¿no? Esa es la cuestión y no solamente eso. Piensen que necesitamos toda la energía para que nuestras industrias funcionen, produzcan. Necesitamos, por tanto, recurrir al gas, a las energías fósiles, incluso al carbón, con el paso atrás que supone, para afrontar la, yo diría, emergencia energética en la que estamos, porque estamos en una verdadera emergencia energética. Evidentemente, esto tiene una repercusión brutal en la economía, en nuestros bolsillos como ciudadanos, pero también en nuestra economía como país. Nosotros solemos calcular así, a lo bruto, que el precio de cualquier bien o consumo tiene siempre un 30% de energía. Entonces, si sube ese 30%, el precio de ese bien se te dispara. Así que estamos en un problema gordo, pero en el cual tenemos que hacer dos cosas para intentar en este momento contrarrestarlo. Primero, asegurar el próximo invierno, y se está haciendo por esto de buscar proveedores lo más rápidamente posible. Lógicamente, los proveedores, que son los vendedores de combustibles fósiles, que saben que el negocio se les acaba con nosotros en unas décadas, están en este momento subiendo los precios y apretándonos como pueden. Es decir, aquí hay que darnos cuenta que estamos siendo pasto de piratas. Pero también tenemos otro problema de fondo, los europeos, y que creo que esto sí nos tiene que hacer reflexionar. No tenemos una política de abastecimiento común, sino que, por nuestras lógicas de libre mercado, compra cada uno de nuestros productores bajo los marcos que negocia cada uno de nuestros gobiernos. Y ¿saben cuál es la tragedia? Que si nos pensamos como agregado, somos el mayor comprador de energías fósiles del planeta, y no somos capaces de ejercer ese poder negociando precios. Esa es una tristeza. Carlos. Vamos a volver a la cara del vaso medio lleno. Yo creo que estamos avanzando en una política energética común. Porque Putin no se ha puesto las pilas. Bueno, no, porque la adaptación al medio, ¿no? Al final la realidad hace que asumas algunas de las incoherencias precisamente para minimizar los impactos. Eso decía, ¿no? Estamos desacoplados, ¿no? Entre la necesidad y el objetivo. Pero precisamente yo creo que esto nos va a hacer acelerar en la línea de esa política energética común que nos haga ser mucho más competitivos desde todos los puntos de vista a nivel internacional, que por cierto yo tenía que apuntar la influencia de Europa en el ámbito internacional como uno de los aspectos que deberíamos hablar también, ¿no? Pero en la línea de la que estamos hablando, no sobre la política energética, ¿no? Es absolutamente invariable el objetivo que hemos marcado seguramente a los más ambiciosos a nivel internacional como colectivo, como unión, en que la apuesta por las renovables y el cumplimiento de la Agenda 2030, la lucha contra el cambio climático, lo siento, pero habrá muchos que se pongan la chapa, pero más que los europeos no aguanta nadie. Y es verdad que con las incoherencias que tenemos ahora que sufrir, ¿no? Precisamente para que no colapse nuestra economía y entrar en las incoherencias que podemos plantear. Y también siendo conscientes, ¿no? De que este tema tan complejo en muchas ocasiones y tan sencilla en otras, ¿no? También se lucha contra unos conflictos de intereses importantísimos, que defienden lo suyo hasta el extremo, en el que pintado de verde hasta la nuclear puede ser energía renovable pasado mañana, porque los lobbies son muy influyentes, porque tienen una resistencia al cambio, porque existen unos intereses económicos detrás muy fuertes. Y por tanto, claro que tenemos que estar con la guardia muy alta, muy a la defensiva, para que no nos cuelen durante todo este relato, todo este trayecto en el que tendremos que caer en incoherencias, las apuestas para poder seguir asentando el poder de los grandes lobbies energéticos que están mudando, o pudiera parecer que están mudando, pintándose de verde, pero que al final lo que defienden son sus propios intereses, y no los del planeta ni los de los países que formamos parte, ¿no? Yo voy a romper aquí una lanza, ¿no? Lo trasladé en la COP25, ¿no? Y no quiero yo hablar mucho de lo local como ejemplo Soria, ¿no? Pero una provincia como Soria es la Abu Dhabi de las renovables. Tenemos un potencial eólico el más importante con Burgos de toda España. Tenemos un parque fotovoltaico que es mucho más eficaz, mucho más eficiente que en otros lugares, ¿no? Precisamente porque la oscilación térmica de la altitud nos permite tener muchas horas de insolación a lo largo del día, a nivel de Almería, para que nos hagamos una idea, y además la oscilación térmica nos permite que las placas tengan su refrigerio y por tanto puedan ser mucho más eficaces en lo que es la producción de energía, ¿no? Y tenemos un potencial en el que Soria es ejemplo. Ninguna ciudad ni más grande ni más pequeña tiene en torno a su red de calor versus mantenimiento del empleo, del trabajo y de las masas forestales de Soria. Precisamente una red de calor asentada en biomasa y que ahora se está reconvirtiendo ya también para poder absorber el calor que producen otras empresas de la ciudad, que se perdería y pasaría al circuito de contaminación de la atmósfera precisamente para reconvertirlo en calor para nuestros hogares. ¿Eso se traduce siendo esa Abu Dhabi de producción energética en algún retorno para el territorio? No. ¿Eso se está traduciendo, y vuelvo otra vez al discurso original, que en determinados territorios seamos vistos en muchas ocasiones por esos grandes lobbies energéticos como unos espacios maravillosos de productores de materias primas a las que hay que explotar, como vacas nodrizas, sin generar ningún tipo de riqueza en esos territorios? Sí. ¿Eso está generando una corriente que apoya directamente a estos lobbies energéticos en la defensa de sus intereses, aunque sin darse cuenta precisamente para estar en contra de los renovables, de los ecologistas, del cambio climático, es una contradicción también, y ese marco hay que romperlo, porque creo que es absolutamente fundamental. Ahora bien, Europa camina y a marchas forzadas a una política energética común, y creo que eso es positivísimo, porque eso nos dará, no es autonomía, sino nos dará un desarrollo económico muchísimo mayor que el que hoy por hoy tenemos, la autosuficiencia en la que tenemos que plantearnos y la influencia con esa autosuficiencia que podemos tener en el ámbito internacional, que creo que es algo que teníamos que poner encima de la mesa antes de levantarnos o dar la palabra a los estoicos que nos están escuchando. Yo soy bastante más pesimista, alcalde, que usted en este sentido. Yo creo que las decisiones que se están tomando ahora se basan en esa filosofía de la real política energética, de dar solución a un problema coyuntural, pero yo creo que ni se está trabajando ni se va a trabajar, desde mi opinión, que ustedes conocen más, en medidas estructurales que vayan a llegar para quedarse, creo yo, pero no sé si quieren apuntar algo sobre esto y ya vamos terminando, Carlos. Quizá un comentario, hay que partir de la realidad, y es que si hablamos de energías de origen fósil, Europa no tiene capacidades propias. Si hablamos de materias primas estratégicas, por ejemplo, el litio, el titanio, la bauxita o el cobalto, tampoco, yo recuerdo que en Navidades me solían regalar siempre un juego de química y me gustaba mucho el tubito del cobalto, pero debería ser de lo poco que teníamos aquí. ¿Por qué? Porque es que no hay nada. Está en otros países o en buena medida en otros países, se procesan en otros países, China, Rusia, etcétera, y nosotros estamos a verlas venir en ese sentido. Porque incluso cuando, por ejemplo, hablamos de coches eléctricos, estamos hablando de baterías que necesitan minerales que tenemos en muy poca cantidad. Por ejemplo, en España alguna, el tema del litio, particularmente. Por lo tanto, hay que partir de esa situación. La segunda situación que debemos tener en cuenta es que el mundo, en este caso, es norte y sur. Porque mientras nosotros tratamos de abandonar los combustibles fósiles y abrazar las renovables, otros países no tienen ninguna intención de hacerlo. ¿Qué nos está pasando con la Federación Rusa? Hoy, presidida por Putin, pero yo subrayo hoy. Pues, sencillamente, que se corta su exportación a la Unión Europea, nosotros aplicamos unas sanciones, pero todo lo que dejan de exportar a la Unión, lo exportan a China y a la India. Incluso en cantidades que pueden superar lo que estaban exportando a Europa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que sacan un precio más razonable para la China y la India, aunque la Federación Rusa se lo vende más caro, en todo caso, que lo tenía presupuestado y que lo vendía a Europa. Es decir, a ellos les da igual, hagan ustedes lo que quieran con los combustibles fósiles, pero nosotros vamos a seguir consumiéndonos. Y sabemos que hay reservas importantes de combustibles fósiles. Por lo tanto, para el cambio climático, no solo ya depende de nosotros, sino del sur del mundo, del sur global, generalmente. Son dos hechos que hay que tener en cuenta. Pero hay otro hecho que hay que tener en cuenta. Y vuelvo al tema de hoy la Federación Rusa está presidida por el señor Putin. Porque, claro, también podemos imaginar, debemos imaginar, una Federación Rusa distinta a la que tenemos hoy. Y que sea un socio fiable de la Unión, también en este terreno, mientras estamos en transición. Porque estamos en transición. Necesariamente estamos en transición. Es imposible reconvertir muchas industrias pesadas o de otro tipo de un día a otro. Eso es imposible. Tan imposible que estamos retrocediendo al carbón y a nucleares. Lo cual es gravísimo. Retroceder al carbón era algo inimaginable y contrario a todas nuestras leyes. Y, desde luego, planes. Entonces, hay que imaginar también eso. Es decir, que nos sirva para la transición. Dicho esto, yo creo que se están adoptando medidas que garantizan un funcionamiento del mercado acorde con los intereses generales de la ciudadanía y que tratan también de evitar un desabastecimiento que sería inaceptable en muchos lugares de Europa en términos de hogares y de industrias. Ahora, atención, hay que cambiar la fijación de precios en Europa. Y no podemos seguir siendo un mercado único para unas cosas y no para otras. Yo siempre he defendido, y no creo que sea radical lo que voy a decir, que la Unión Europea es un gran ejercicio de planificación democrática de la economía. Digo de planificación democrática. No de la que hubo en algunos países, pero democrática. No es lo que estamos haciendo ahora. Funderland podría ser acusada de una marxista revolucionaria por gente como Orban. No, pero usted está dirigiendo el mercado energético. ¿Pero esto qué es? Esto tiene que, a las fuerzas del mercado, definirse el precio. Es que es lo que hay que hacer, porque si no estamos perdidos. Por cierto, que los Estados Unidos también tienen sentido una capacidad de su gobierno para planificar que ni siquiera imaginamos en el ejemplo del capitalismo del libre mercado. Es enorme. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo también. Lucía, si ya contigo terminamos y le damos la palabra al público, al público, si quieren hacer alguna cuestión. Son unos héroes. No yo, muy brevemente. Yo es que creo que nos ha pillado con el pie cambiado. Yo creo que había un proceso de transformación y transición energética en el que creo que España es un líder en la energía renovable. Creo que, además, eso nos puede permitir tener una posición reforzada en la zona de la Unión Europea. Pero el problema es que nos han pillado con el pie cambiado. Nos han cortado el principal gasoducto con Rusia y, de repente, estamos a las puertas del invierno. Por lo tanto, hay que tirar de lo que sea. Y en ese de lo que sea es necesario mover lo que haga falta, porque, como tú decías, dentro de un mes hay que encender la calefacción. Yo creo que también hay un componente que se habla poco, pero creo que es muy importante, porque cuando nos fijamos en el 2050 y, encima, como objetivo posible, pero complicado, es que nosotros no tenemos un sistema montado para todo lo que es la energía renovable. Es decir, entonces, hace poco tuvimos una conferencia en la Fundación, en la cátedra de Desarrollo Sostenible que tenemos, un directivo de red eléctrica, y decía que nuestra red no funciona en el sistema ni energía eólica ni energía solar. Es decir, a lo que queremos aspirar es un proceso sumamente complejo, porque nuestro sistema funciona con energía alterna y es imposible. Tenemos que ir adaptando todo nuestro sistema para que esa energía entre en todos los cables es que no llegan a nuestra casa. Por lo tanto, no podemos tampoco confundir el deseo con la realidad. Para poder llegar a un sistema eficiente en el que se basa energía renovable, tenemos que cambiar todo nuestro sistema eléctrico. Y esto yo creo que habría que decirlo, porque es que si no parece que… No, es que están tirando del gas, no es que están tirando del gas porque no hay otra. Y hay que traerlo en barco. Bueno, tenemos que traerlo en barco, mire usted. Y tenemos que… Es que hay que hacer esto porque poder llegar a un sistema de energía renovable en un porcentaje razonable requiere de un cambio de toda una red que es sumamente complejo. Entonces, yo creo que el debate no puede… O sea, no podemos engañarnos a nosotros mismos entre lo que querríamos a donde queremos llegar y la realidad que tenemos. Pero yo soy optimista. Yo creo que esto hace años era impensable. Ahora es un proceso de transición energética muy complejo. Y es verdad que creo que España está bastante bien posicionada. Ahora, el vierno va a ser largo. Y caro. Ahora yo, como presidente de la comunidad autónoma, digo de la comunidad de propietarios, me parece lo más complejo que puedes tener. Sí, no, pero eso es una buena tarifa. Es el más difícil que ser alcalde. Para que la gente se haga una idea, hay tarifas que multiplican por siete el precio que se estaba pagando el año pasado de gas central, ¿eh? Por siete el precio del kilovatio, que eso es una exageración. Bueno, ¿hay alguna cuestión en el público? ¿Alguna pregunta, algo que se quiera transmitir? ¿Alguna pregunta, algo que se quiera transmitir? Una reflexión, al hilo un poco de todo lo que se ha dicho así. Aquí, por ejemplo, se ha hablado del precio, ¿eh? Lo que no se dijo era el engaño y las mentiras que por parte de aquí se estaban diciendo. ¿Hubiera cambiado la intención del voto? No lo sabemos. Hoy dicen que probablemente volvería a nuestra vida a la gente. En cuanto a la Unión Europea, bueno, tampoco los ciudadanos tienen que saber si quieren ser ejecutivo, el legislativo o no, sino realmente para qué sirve la Unión Europea. Eso es importante. Yo sería a partir de aquí, evidentemente, de que los chavales y chavalas en el instituto salieran de allí sabiendo lo que es la Unión Europea. Y eso también es un esfuerzo de todos, porque hoy los jóvenes no leen. Hoy están en TikTok y claro, pues a toda la Unión Europea tiene que hacer campañas en TikTok, no lo sé, en algún lado para acercarse a los jóvenes. Y a todos los comisiones, o sea, lo que tampoco yo recuerdo cuando estaba en el Parlamento Europeo, y también lo podéis saber, lo que salía del Parlamento Europeo era cuando se enfrentaban al final de los plenos y que no venía a acuerdo unos diputados que por otra parte no se decía que jamás asistían a las comisiones. O sea, que no trabajaban nada. Entonces, hay una información de lo que se hace y que los debates son muy buenos. Y yo no sé si hay que hacer o no una convención, que lo que la Unión Europea ha reaccionado a tiempo durante la pandemia y ahora es, bueno, pues que sea positivo de por sí y que probablemente es el momento en el que haya que cambiar o mayorías cualificadas o la Europa de las dos velocidades, como se quiera llamar. Pero lo que sí que quiere respetar al ciudadano es que si no estamos en la Unión Europea no somos nada. Y por otra parte, hablar también de los lobbies que presionan en la Unión Europea, que no se dice, y del trabajo que hay. Porque evidentemente la política nacional ha sido un error hasta ahora, yo creo que la Unión Europea se ha dado cuenta, la política industrial también, con todo el tema de la deslocalización, no somos capaces de producir nada. Yo recuerdo acordaros los móviles, o sea, Suecia, Teneo, que no hagan nada. Con lo cual yo creo que si aprendemos de nuestros propios errores, recortaremos lo mismo. Sí, Ana. Yo les quería preguntar qué opinan de las IPIs, de las inversiones territoriales integrales. ¿José Jesús? Sí, sí, Jesús María. Y así ya hacemos las dos. En primer lugar, en primer lugar, ya me da enhorabuena con la mesa, porque, bueno, creo que ha sido un debate bastante inútil al nivel, que a mí me ha solicitado, pues, las partes cosas, pero bueno, como creo que tampoco va a haber un poquito de tiempo, pues, pues, tampoco voy a aprovecharlo. En primer lugar, en primer lugar, quería plantearnos en la Unión Europea que en últimos tiempos no ha cometido dos errores que ha ido pagando y con el tiempo. El primero es, si a la hora de elegir los países que entraban en la Unión Europea, no se hizo de pasar la mano ancha, y entraron países que no veían haber estado, y que luego han cometido, pues, decimos problemas. Es más, si tenemos en cuenta que son países que han demostrado un comportamiento político en la Unión Europea y en la Unión Europea y en la Unión Europea. El segundo, por probablemente, es el de haber hecho una unida hacia adelante tan fácil, entrando todos los jefos, que cuando eran países que, desde el punto de vista, muchos de nosotros no estaban preparados para entrar en la Unión Europea. Yo creo que ahí fue un salto cualitativo que respondía más a los intereses de la principal de la Unión Europea más que a lo que podía ser el futuro de la Unión. Creo que son los mejores regiones que probablemente, pues, ya es tarde últimamente, pero que nos tienen que servir para evitar, a veces, que a lo mejor no tienen el éxito que a lo mejor, pues, podemos creer. Y luego, ya, una última cuestión, y es que se habla mucho del ascenso de la autobereza, pero a mí me falta ponernos en el lugar de la gente que vota a la ultraderecha. Yo creo que es un ejercicio que no se hace, no se hace porque hay como un desprecio hacia la ultraderecha en sí misma, no es más en sí misma. Y, sin embargo, yo creo que falta ese debate. Yo lo he visto en Francia, estuve cerca de las elecciones, y había argumentos de mucha gente para votar a la ultraderecha que eran razonables, ¿no? Como que, bueno, la Unión Europea nos está imponiendo una serie de cosas que, claro, nosotros, la mente, pues, no nos interesa. ¿Por qué no hay más presionistas? Bueno, pues, a lo mejor, había que presionar un poco para ti, ¿no? Pues, respondemos a estas cuestiones y terminamos con esto. Respecto a la CITIS, no sé si alguien aquí puede, Carlos. Una pregunta difícil. La CITIS es una herramienta más. Es decir, es una herramienta más que, desde el punto de vista institucional, lo administrativo, se habilita a las administraciones, a los gobiernos, para el reconocimiento de determinados desequilibrios territoriales y su corrección. Pero si lo que no faltan son herramientas, lo que falta es voluntad política. No nos hagamos trampas a solitario. Le pueden dar la ITI, generar los planes, pero si luego no hay una voluntad política clara del reconocimiento del desequilibrio, de la medición del mismo, de saber cuál es el objetivo de la foto fija actual y hacia dónde queremos ir, con una serie de hitos y de presupuestos, podemos hacer ITIS o totos, da igual. Es decir, falta una voluntad política, y vuelvo al inicio, no quiero volver a ponerlo encima de la mesa, una voluntad política que no parte de una equivocada visión de la Unión, que genera los fondos para la corrección de los desequilibrios, sino que se pervierte por el camino. Clarísimamente, el pedigüeño del señor González en el 96 habilitó una política de cohesión para equilibrar los territorios que nos ha hecho avanzar en un recorrido que nadie cuestiona. Pero esos fondos no han llegado a determinadas zonas, que tienen una escala administrativa reconocida y que ha generado unas consecuencias, que es la despoblación entre ellas. Y después, con lo que plantea Jesús, y muy corto, yo no creo que hayamos pecado de generosidad, a lo mejor soy muy optimista con esto, pero es que yo creo, y es una asignatura que nos falta en esta mesa también, es que una de las vocaciones que tiene que tener la Unión Europea es la universalización de sus valores y de sus derechos. ¿Eso significa que en la universalización de los valores y derechos tenemos que aceptar en este culto a todos los que lo pidan entrar? Pues a lo mejor no. Pero pongamos medidas de control con esos hombres arcoiris. Pero no entendamos como negativo el que hayamos hecho crecer los valores de la Unión y que ahora podamos tener en riesgo. Yo creo que tenemos que ser generosos y mucho más. Y con respecto a la ultraderecha y el caldo de cultivo que se genera en esos territorios en los que muchas personas no se sienten atendidas en sus respuestas, también hay que poner encima de la mesa algunas de las realidades. Y lo decía antes, Carlos, el papel que tenemos que tener los gobiernos locales es que cuando nosotros vamos a las márgenes del río Duero rehabilitadas ahora es gracias a fondos de la Unión Europea. Es que cuando vamos a recuperar la riqueza patrimonial de las murallas o del castillo es que son fondos de la Unión Europea. Es que cuando tenemos centros cívicos en la ciudad es que son fondos de la Unión Europea. Y es que cuando podemos rehabilitar un espacio cultural y darle fuerza son fondos de la Unión Europea. Pero es que cuando tenemos resistiendo a una agricultura y una galería en España es gracias a los fondos de la Unión Europea. Y por tanto, estamos en un club que tiene una serie de derechos pero también tiene una serie de obligaciones. Y entendiendo, de verdad, el desasosiego y el desapego que se puede tener en determinados territorios, tenemos que intentar poner en la balanza también todos esos derechos y esos beneficios que pertenecer a este club tiene. Porque no puedes quedarte solo con la parte del pastel dulce y dejar lo que no te gusta. Y yo lo que veo es que precisamente es utilizado esto por la otra derecha para hacer daño y más daño a esos señores. Y yo poniendo el ejemplo de los santos inocentes es Alfredo Landa votando al señorito Boto, o Juan Diego, perdón. Y eso es la realidad. Es la utilización, la manipulación de los colectivos más vulnerables una vez más precisamente para retorcer esa mentalidad y hacer que Alfredo Landa vote a Juan Diego en los santos inocentes. Y volver a activar eso de Antonio Machado, ¿no? Cuidado de aquellos que os digan, no metáis en política, que en el mejor de los casos harán política por vosotros y el mayor contra vosotros, ¿no? Pues esto es lo que la ultraderecha propone. Porque aquellos que no quieren sacar la licencia de caza o la reglamentación de las especies cinegéticas son los que tienen las políticas agrarias comunitarias y los que le están demandando hoy por hoy mayores fondos precisamente para correcir esas desigualdades por parte de Europa. ¿Y votan a los que quieren que no salgamos de Europa? Algo falla. Es verdad. La culpa no es de que vota. Parte sí. Porque vota, ¿no? Y vota a quien precisamente es contrario a sus propios intereses, ¿no? Y ese debate es complejo. ¿Algún apunte más? Terminamos ya, no sé, Carlos, y ya con esto lo dejamos. Yo voté la ampliación a los diez países en el año 2004, justo al término de mi segunda legislatura en el Parlamento Europeo. Lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer porque, aunque se terminó dejando sin validez el método regata, en virtud del cual cada país llegaría a la meta, o sea, ingresar a la Unión Europea, dependiendo de la velocidad que tuviera su barca, todos cumplieron los criterios de Copenhague a través de unas negociaciones muy arduas entre la Comisión Europea y los gobiernos respectivos, tanto en el ámbito de ser una democracia como un Estado mercado viable, capaz de hacer frente al impacto del mercado interior y también de asumir el acervo comunitario, es decir, las leyes comunitarias en sus leyes nacionales. Todos. Hubo dos que tuvieron un periodo transitorio, Rumanía y Bulgaria, por sus características especiales. Yo creo que aquello fue un acierto. Y si nos fijamos, los problemas políticos que hoy tenemos por delante no están en esos países. Orbán es una piedra en el zapato en comparación con el coliseo que se nos puede caer encima con Italia. Italia es un país fundador. Imaginemos si hubiera ganado el EPE en las elecciones. No es ya fundador, sino el país que hizo la declaración a través de Schumann en 1950. Y así hizo el EPE. Por lo tanto, tenemos un problema político, no un problema político geográfico. Tenemos un problema político que es horizontal, que es el crecimiento de opciones que no creen en los valores que nos caracterizan. Y que se ayornan. Por ejemplo, ahora es muy interesante ver el discurso de los demócratas, entre comillas, suecos. El partido de la extrema derecha. Parece que no han roto un plato nunca. De la señora Meloni, que es la directa heredera de Alianza Nacional y antes del Movimiento Social Italiano. Que no considera que la época de Mussolini fuera una mala época. Ahí es nada. Ahí es nada. Entonces, no podemos caer... Aunque yo entiendo lo que usted dice, hay que entender las razones del votante. Pero no darles por buenos a los que gobiernan esos partidos. Esto es muy importante, porque entender las razones del votante es la única manera de combatir que las direcciones de esos partidos consigan que les voten. Claro, si nosotros nos aislamos de esa forma de pensar, nos estamos equivocando totalmente. Y una cosita más. Al final, yo recuerdo que los antiguos romanos decían Icrodus, Ixalt. Que dicho en nuestro idioma es el movimiento se demuestra andando. Y es lo que está haciendo ahora mismo la Unión Europea. Icrodus, Ixalt. En cada problema, una decisión. Pero conviene que la decisión esté en una estrategia. Y en nuestra estrategia. Porque no solo hay países que no nos gustan, sino otros que son nuestros aliados, que siempre tendrán la tentación de marcarnos el paso. De marcarnos el paso. Y no son exactamente los mismos intereses ni las mismas situaciones. Estoy pensando en uno que no tiene problema energético de ninguna de las maneras. Tiene pleno empleo y una inflación que no está provocada por la guerra, sino por el sobrecalentamiento de su mercado de trabajo. Entonces, de esa situación se deriva una estrategia. Si esa estrategia se nos impone a nosotros con otra situación, es que perdemos nuestra autonomía estratégica. Y eso es muy importante para tener aliados en pie de igualdad. Creo que se me ha entendido. Yo, muy brevemente, tuve la suerte, en paralelo a Carlos, de vivir lo que fue la ampliación, pero desde el nivel técnico. Y en ese momento se impulsieron todos los programas, los llamamos programas Twinning. Y trabajamos en acompañar desde la Administración Pública Española y los países de la Unión lo que fue la gran ampliación de la Unión Europea. Yo creo que fue un proceso muy positivo, desde el nivel técnico, de cómo se adecuaba toda la legislación, la normativa, las administraciones, los organismos de cada uno de los países que entraban en la Unión Europea a lo que era, como bien dice Carlos, el acervo comunitario. Ahora, cuando introduces el elemento de la ultraderecha, y es que creo que hay dos elementos que son claves ahora, que lo decía antes Carlos, la educación y la cultura. Son los dos vectores donde tenemos que construir o reconstruir nuestro proyecto europeo. Y ahí me venía una frase de Jean Monnet, que es el padre de la Unión Europea, y decía, si tuviera que empezar hoy la construcción de la Unión Europea empezaría por la cultura. O sea, es el eje que vertebra el proyecto europeo. Yo creo que el crecimiento de la ultraderecha es un problema que se tiene que atajar con dos factores fundamentales, educación y cultura. Yo es que creo que los dos temas que has puesto entre la mesa, la gran ampliación con lo que, como nos está resultando con Hungría, además de la ultraderecha, están profundamente ligados. Y están ligados al gran, yo diría, debate global en términos de valores y de modelos que estamos viviendo todos y que otra vez está hoy día escenificado, desgraciadamente, en el teatro bélico de Hungría. Es el choque entre democracia y derechos humanos, es decir, igualdad de todos y cada una de las personas, porque eso significa democracia y derechos humanos, y tiranía y desigualdad. Y el choque entre las dictaduras que son hoy día los grandes hegemones internacionales, como China, Rusia y luego otros más pequeñitos, y lo que tradicionalmente hemos sido Occidente. Occidente estamos en este momento en la esquina, contra las cuerdas, y estamos perdiendo espacio. Y tenemos, además, dentro de nuestra propia sociedad, porque la paradoja de la democracia es que esa igualdad y el derecho que cada uno diga lo que quiera, permite incluso atacar esos valores, ¿no? Esa es nuestra debilidad, el que damos la voz incluso a los que quieren destruirnos a nosotros mismos. Y yo creo que esa es la paradoja que tenemos en nuestro tiempo y que tenemos que explicarla. Y cuidado, también, todos estos movimientos que van contra la democracia están apoyados y financiados desde el exterior por estos poderes. Y creo que hemos espabilado muy, muy tarde a darnos cuenta. Y en este momento es una tarea importantísima, la presidenta lo decía ayer, proteger nuestras democracias, proteger nuestros valores, con mejores políticas, con denunciar que hay ciertos valores que no se pueden permitir, entre ellos la xenofobia, ¿no? Y es una cuestión de educación, es una cuestión de cultura, pero creo que también es una cuestión de activismo de todos y cada uno de nosotros, de los que estamos convencidos en nuestra área diaria de trabajo, en nuestras esferas de influencia, repetirlo una y otra vez. Y creo que ahí llamo a la responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Ha sido un placer. Pues se dice que la Unión Europea se construye siempre gracias a las crisis y yo añadiría que también gracias a expertos como estos cuatro, que son los que analizan, investigan, buscan la mejor propuesta para la mejor Unión Europea. Así que muchísimas gracias a los cuatro por venir, por venir a ellos, a Soria, a Mercedes, a Carlos y a Lucía. Un buen viaje de vuelta, el que vuelva creo que tú Mercedes, ahora te vuelves para Madrid, ¿no? No sé si ustedes se quedan aquí hasta mañana. Bueno, pues que disfruten de Soria. Muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros esta tarde aquí. Gracias.